¿Dónde está su uniforme, señorita Pilar? Ay, claro, es que... ¿Ah? Se me mojó. ¿En dónde? Ayer yo iba caminando y pum, yo iba por mi cuadra y... se me mojó. ¿Y entonces no tiene otro uniforme? Sí, pero pues es que... Chicos, síguense, muchas gracias, por favor. Gracias. ¡Ahí! Miren qué chica tan educada. ¿Se ven lo que es tener unos valores? Señorita Pilar, ¿no se puede quitar ese audifón ahí de la oreja? ¿Aquí está transmitido eso? No. Y los celulares tampoco, niña. No. Eso se presta para hacer copias, ¿cierto? Entonces, una vez les digo una cosa, no se vayan a copiar de ella, porque ella es muy mala. Siempre hace que los demás pies. Sí, la pila de cuarto es un... ¿Es cierto que está prohibido? Sí. Señorita Pilar, que ya está haciendo mala cara, por favor, siéntese bien. Siéntese bien. Acuérdense que los valores es lo más importante que tenemos nosotras las personas, ¿cierto? ¿Sí? Además, cuando uno va por la calle, lo ven así todo bien presentado, con el tel, así que se paran bien, y caminan, y los viven ese... A ver, por eso hay una, ¿cómo tienen que caminar o cómo tienen que, no sé, portar los informes? No, pero me gustaría que alguno de ellos pusiera de pie, no sé, me enseñan. ¡Ay, ya, 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 ya. Ay, no, qué falta de glamour, de garbo, de pedigree, ¿cierto? Usted come ese que viene por libra, coja. Muchachos, no, muchas gracias por atender a nuestros llamados a ustedes, y también muchas gracias por portar bien el uniforme, por portarse bien, por amar su carrera, porque lo más importante es amar lo que se hace. Sí, compañeros, yo te gustaría ser mejor persona cada día y el mejor profesional. Adiós. 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 Adiós en ti, conméla de bloques. Muchachos, muchas gracias. ¡Chao! Adiós. Adiós.